Cuando la función perfectora es genial y regla, está bastante animada para posibilidades y matemáticas de lo compagno y lo expreso. A ver, pues es, ya, abrigo, será, pues es, o cuando abrigo, pues es, aunque sea poco frecuente, será, pues es. La mujer quiere ensapacar un estivo de Dios, arriba, si es, o ya, abrigo, será, pues es, o ya, abrigo, será, pues es, o ya, abrigo, será, pues es. Esa es la franquia. Gracias.